Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, dar mi más sentido pésame a todas las familias afectadas por esta terrible pandemia del COVID-19. Desde ayer tenemos que lamentar cuatro casos más. Ya no son, gracias a Dios, las cifras y a los sanitarios, las cifras de abril, pero en todo caso está bien que los tengamos presentes, como se ha hecho al inicio de esta sesión. ¿Cuáles son las medidas, señor vicepresidente? ¿Cuáles son las medidas aplicadas para asegurar la calidad de los equipos de protección individual suministrados al personal del SACIL y de las residencias de personas mayores? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, las medidas adoptadas para garantizar esa calidad son las exigidas en la normativa aplicable, normativa nacional, que en todas las compras hemos requerido para hacer una adquisición de este tipo de materiales. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor García Conde del Castillo. El pasado 5 de junio, la consejera de Sanidad declaró en la radio que los profesionales tienen que ser protegidos por encima de todas las cosas, añadiendo que tenemos que conocer la realidad, sea fea o bonita, y ponderando la transparencia de los datos de Castilla y León. El Real Decreto 664, barra 97, sobre la protección de trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, desarrolla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 3195 para situaciones como la de la pandemia de la COVID-19. Según el Real Decreto, la Administración tiene la obligación de reducir los riesgos adoptando las medidas de protección colectiva o individual cuando la exposición no pueda evitarse y aplicar medidas higiénicas, como la de proveer prendas de protección apropiadas o especialmente adecuadas. Hasta el 15 de marzo, cuando el mercado no estaba tensionado por el incremento de la demanda, el Gobierno regional tuvo competencia exclusiva para hacer acopio y almacenaje del material de protección individual necesario a la vista del desarrollo en enero de la enfermedad en China y su propagación a otros países. Por las reuniones del Consejo Interterritorial de febrero de 2020, su departamento, en general su Gobierno, era conocedor del avance de la epidemia y de las recomendaciones de la OMS de llevar a cabo una vigilancia activa y de proveerse de medios de protección, principalmente para los sanitarios. Sin embargo, el Gobierno parece no haber atendido esas recomendaciones. El 16 de abril, las mascarillas FFP2, modelo Gary Galaxy, suministradas por el Ministerio de Sanidad, después de ser usadas durante semanas, son retiradas ante las verificaciones realizadas sobre penetración de material filtrante que no cumplían con ninguno de los parámetros mínimos indicados en la norma UNE-EN. ¿Por qué no se plantearon antes remitirlas al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para su valoración? El 9 de mayo, las mascarillas FFP2, modelo Folding Mask, KN95 de la marca Subolum, adquiridas por la Administración regional para sustituir a las anteriores, tras casi tres semanas de uso, son retiradas tras la solicitud del Sindicato de Enfermería Satse, en Segovia, por no garantizar una adecuada protección. Los análisis pertinentes comprobarían que no cumplían la normativa europea. El 14 de mayo, las mascarillas FFP2, modelo KN95 Air Loop Mask, adquiridas nuevamente por la Administración regional para sustituir a las anteriores, después de ser usadas durante casi una semana, son retiradas tras la solicitud del Sindicato Médico por considerar las falsificaciones. Según la prensa, el 29 de abril, dicho modelo de mascarillas, ya había sido retiradas por la Comunidad de Madrid y de Andalucía. Sabemos que para ustedes, como para todos los presentes y todos los procuradores de la Cámara, la protección de los sanitarios es fundamental. Pero dado que el 12,5% de los contagiados en Castilla y León han sido sanitarios, ¿considera que los profesionales han sido protegidos correctamente con el material adecuado y que se han aplicado todas las medidas para asegurar la calidad de los equipos? Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Primero, sumarme en nombre del Gobierno, pues, recuerdo que ha hecho usted de las últimas víctimas y las personas afectadas. Y, mire, claro, lo ha dicho usted claramente y lo ha reconocido, es una preocupación de este Gobierno máxima el garantizar la máxima calidad y protección al personal público de la Junta de Castilla y León. Los equipos de protección individual que han sido distribuidos y que se ha dotado al personal de la Junta de Castilla y León tenía varias procedencias. Por un lado, eran compras realizadas por la Junta de Castilla y León, material recibido por parte de INGESA, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria del Ministerio de Sanidad, incautaciones que había hecho el Gobierno de determinado material y también donaciones de empresas y particulares. La Junta de Castilla y León ha hecho siempre compras, en todo caso exigiendo el cumplimiento de la normativa. Una normativa excepcional, una normativa que no es exactamente la que usted dice, dado que se dictaron dos resoluciones. Resoluciones de la Secretaría General de Industria y Pequeña y Mediana Empresa, una de 20 de marzo y otra de 23 de abril, que precisamente ante la situación de excepcionalidad, de escasez que reflejan las propias resoluciones, establecía otros requerimientos técnicos menos exigentes e incluso aprobar especificaciones que no eran de normas armonizadas europeas. Nosotros siempre hemos exigido en todas las contrataciones el cumplimiento de esa normativa. Durante las primeras semanas los suministros duraban muy poco en el almacén central logístico, dado que se distribuían a todos los centros, tanto sanitarios como sociosanitarios, dado la urgencia en tener stock y tener dotar de material suficiente. Correspondía a los servicios de seguridad y prevención y salud de los distintos centros su comprobación. A raíz de esa distribución que usted ha comentado por ingresa de unas mascarillas FFP2 que no eran adecuadas, se extremaron las precauciones. Lo que hicimos fue inmediatamente que se dictó la resolución por parte del Ministerio de Industria de habilitar al Centro Nacional de Medias de Protección la competencia para analizar y para chequear la corrección de los medios de protección. El día 29 de abril se autorizó a la Gerencia Regional de Salud a remitir muestras de todos los materiales de protección para que certificaran el nivel adecuado de protección de ese material. Y desde luego esa operativa es la que sigue hoy vigente. Y por parte de la documentación, cuando se hace la contratación y se rechaza a cualquier proveedor, se ha rechazado a cualquier proveedor que no cumplía con la documentación requerida, esa documentación se hace un riguroso análisis de la misma por parte del Centro de Seguridad y Salud del Trabajo de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Reyes Laborales de la Junta de Castilla y León para garantizar, por tanto, las máximas condiciones de seguridad. Enjuiciemos esto no exposte, ante, en las circunstancias que las propias resoluciones del Ministerio dicen que eran excepcionales, de escasez y que había que atender a los profesionales sanitarios. Todas las medidas que se han tomado son novedosas en condiciones de normalidad. Desde la pandemia cada centro se preocupa de recabar, de comprar su material y de comprobarlo. Lo que hemos hecho es una actuación ingente de un mercado roto, de una demanda de los proveedores ordinarios a los proveedores que no existía, no existía oferta por parte de ellos y que hubo que recurrir a un mercado internacional totalmente tensionado y, desde luego, nada seguro. En conclusión, todos los servidores públicos de la Junta de Castilla y León en estos meses han hecho un ingente esfuerzo en tratar de proveer a todo el personal de medios de baterías de protección, exigiendo a todos los marchamos europeos cuando era eso posible y cuando la normativa establecía otros medios, otros modos de calidad, exigiendo lo que la normativa procedía. Por lo tanto, una garantía máxima de gestión a favor de nuestros sistemas sanitarios y de nuestros profesionales, a los que nunca agradecemos lo suficiente lo que han hecho. Muchas gracias.